Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Amena, soy Personal Trainer Fitness y les enseñaré ejercicio para que realicen desde su casa. Hoy día vamos a aprender cómo tonificar nuestras piernas y nuestros glúteos. El primer ejercicio es la estocada. Lo primero antes de hacer un ejercicio es la técnica, tener buena técnica y buena postura. La estocada es así. Vamos a hacer 15 repeticiones de 3 series por pierna y luego cambiamos. ¿Cómo sería el ejercicio? De esta forma. La rodilla no tiene que pasar la punta de la zapatilla, mi espalda derecha, mi abdomen y el contrario. Entonces, realizamos 15 estocadas por pierna contra la tensión. Entonces, el segundo ejercicio será la sentadilla. Es una de las reinas del ejercicio del fitness. Lo esencial de toda esta chiquilla no es la carga, el peso que te ocupes, es la técnica que tenga la ejecución. Entonces, para hacer una buena sentadilla, voy a visualizar que tengo una silla atrás y me voy a saltar. Me siento, me siento, me siento, me siento, me siento, me siento, me traigo abdomen. Entonces, en este ejercicio, realizaremos 3 series de 15 repeticiones con pierna. Siempre focalizadas en el grupo muscular que estamos trabajando, que ahora es el del inferior. Bien chiquilla, entonces como ya aprendieron a hacer la estocada, ahora vamos a colocarle un poquitito de dificultad y vamos a hacer la estocada dinámica. Entonces, partimos, con lo que es la estocada básica. Vuelvo al centro, atrás. Generalmente, mis alumnas cuando parten las clases conmigo, pierden un poco el equilibrio al realizar este ejercicio. ¿Por qué se pierde el equilibrio? Porque no tenemos bien contraído el abdomen. Siempre abdomen bien apretado y realizamos la conducción del ejercicio. Estocada, al centro, atrás. Vamos a realizar 15 repeticiones con pierna. Y cambiamos con la otra. Lo importante de todo esto del fitness, chiquilla, es disfrutar. Disfrutar hacer deporte, llena de energía, de vitalidad, de endorfina, que lejos es lo mejor. Por eso lo amo el fitness, hace 15 años. Ya chiquilla, ahora vamos con el cuarto ejercicio, que sale de la sentadilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tonificar nuestra parte interna de nuestras piernas, que es esta. Ya, para no ser un bikini horito, un traje a baño, una fernoma interna. Entonces, tiro las puntas hacia afuera y me siento hacia atrás. Subo, me siento hacia atrás. También 15 repeticiones y 3 series. El ejercicio de lado sería así. Puntas hacia afuera, me siento hacia atrás. Me encanta mucho. Miren cómo empieza ya a generar la hormona. La mejor hormona va a venir al mundo, que es la de cortina. Entonces, esto también realizamos chiquilla. Ahora vamos por el siguiente ejercicio, que es patada de glúteo. ¿Qué van a hacer? Nos vamos a ir al piso. Ustedes en su casa, en la colchoneta, en un mat, donde estén. Y van a apoyar los brazos que van a la altura del hombro. Y van a realizar una patada hacia el cielo. Van a volver. Vuelven. Cuando yo estiro la pierna, contraigo mi glúteo. Bien contraído. Realizan 15 repeticiones. Y después, cambiamos pie. Con este ejercicio, chiquilla, van a terminar con glúteo 3-0. Ustedes lo prometen. Realizamos el ejercicio. Y disfrutamos mi entrenamiento. Recuerden. Tres series de 15 repeticiones. Por cierto. Entonces, esto también. Realizamos tres series de 15 repeticiones. Bueno, chiquilla, y en realidad el objetivo y la finalidad de estos videos es transmitirles que uno sí puede entrenar desde su casa. No hace falta tener ni mancuerna, ni barra, ni ningún implemento que te diga pucha, por esto no hago ejercicio. Y lo que yo les quiero decir es que no empoderemos nosotras como mujeres. Y ejercitémonos por un tema de salud mental, más que un tema físico. Llego 15 años en esto y lo físico siempre llega al final. Pero lo importante es estar sana de aquí. Lo que causa el ejercicio en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo. Andéis con otra energía, con otra vitalidad. Realmente, a mí el ejercicio me ha cambiado mucho, mucho la vida. Y a través de este video quiero que me comenten, que me digan, escucha Javiera, yo esto quiero conseguir, me gustaría aprender a cómo motivarme, a cómo tener energía, si me da algún tip de alimentación, de qué comer antes de entrenar, después de entrenar. Y todo eso, que aprendamos juntas, que aprendamos juntas. Y apoyémoslo nosotras entre mujeres, porque sí es importante. O no, les mando un beso, espero que les guste y abrazo al optimizado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!